Este es el jardín de Mamen. ¿Cuál? Mamen. Sí. Hola, bonita. Vas a plantar margaritas, ¿sí? ¿Vas a plantar margaritas? Espera, ¿qué digo? Tenemos... Lavanda. A ver, espera un poco, ¿eh? Tenemos que llevar la gráfica de maranda, romero, que están en acuerdo, hiervaniza, tomillo, albaca, telechini, cilantro, jovenano y un trébol de cuatro hojas. ¡Hala! ¿Y lo del trébol de cuatro hojas? A ver, a todo el vecindario, me imagino. ¿A todo el vecindario? ¿Qué menos, qué menos? A todo el vecindario, ¿sí? Yo lo juro para el trébol. ¡Hala! ¿Y la cámara es nueva? No. No es nueva, ¿no? A ver. Que es muy chiquitica. Adiós. A ver, mírame un poquito, vecina. Este es el jardín de la vecindita. Adiós. Chao. Besos. Chao.